El pueblo de Israel Ha vuelto a ser nación Después de sobrevivir A tanto el persecución Así como fue profetizado En el libro de Luz Noemí regresando a su vieja para el sol Después de haber visto a su familia vencí En ese tiempo roto una querubir Siguió a Noemí Y por eso llegó a matrimonio Con vos el redentor La séptima trompeta Es para el pueblo de Israel Lo mismo que el séptimo sello Para la novia gentil En ese tiempo roto una gente Siguió a Noemí Y por eso llegó a matrimonio Con vos el redentor La séptima trompeta Es para el pueblo de Israel Lo mismo que el séptimo sello Para la novia gentil Cuando fue rechazado Por sus hermanos José vino a ser El salvador del mundo Cuando fue rechazado Por sus hermanos José vino a ser El salvador del mundo Y cuando los años de abundancia pasaron Sus hermanos vieron que el Señor De toda la tierra Era el hermano Que ellos habían rechazado Sus hermanos vieron que el Señor De toda la tierra Era el hermano Que ellos habían rechazado En ese tiempo hacen a tu una gentil Era la esposa Era la esposa de José Con Manasés y Efraín Dios habló de dos pueblos Y cuando Israel los bendecía Dios por medio de la cruz Puso primero a Efraín Y después a Manasés En ese tiempo a Efraín En ese tiempo a Senado Una gentil Era la esposa de José Con Manasés Con Manasés Y Efraín Dios habló de dos pueblos Y cuando Israel los bendecía Dios por medio de la cruz Puso primero a Efraín Y después a Manasés Cuando fue rechazado Por sus hermanos José pidió a ser salvador del mundo Cuando fue rechazado Por sus hermanos José pidió a ser salvador del mundo Y cuando los años de abundancia pasaron Sus hermanos vieron que el Señor De toda la tierra Era el hermano que ellos habían rechazado Sus hermanos vieron que el Señor De toda la tierra Era el hermano que ellos habían rechazado En ese tiempo a Senado Una gentil Era la esposa de José Con Manasés Y Efraín Dios habló de dos pueblos Y cuando Israel los bendecía Dios por medio de la cruz Puso primero a Efraín Y después a Manasés Dios por medio de la cruz En ti siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con voz del Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia que dijo. Y en ese tiempo hace nada un ángel tir, era la esposa de José, comandas Jesús y Efraín, el salón de los pueblos y cuando Israel los bendecía a Dios por medio de la cruz. Puso primero a Efraín y después a Manasel. Puso primero a Efraín y después a Manasel. Puso primero a Efraín y después a Manasel.